Simón el Mago, de Tomás Carrasquilla. Entre mis paisanos criticones y apreciadores de hechos es muy válido el que mis padres, afuer de bravos y pegones, lograron asentar un poco el geniaso tan terrible de nuestra familia. Sea que esta opinión tenga algún fundamento, sea un disparate, es lo cierto que si los autores de mis días no consiguieron mejorar su problema fue por la falta de diligencia que la hicieron y en grande. Mis hermanas cuentan y no acaban de aquellas encerronas de día entero en esa despensa tan oscura donde tanto espantaban, mis hermanos se fruncen todavía al recordar como crujía en el cuero limpio ya la soga doblada en tres y el látigo de montar de mi padre. De mi madre se encuentran que llevaba siempre la cintura a guisa de espada una pretina de siete ramales y no por puro lujo que a lo mejor del cuento sin fórmula de juicio la blandía con gentil desenfado cayera donde cayera, amén de unos pellizcos menuditos y de sutil dolor con que solía aliñar toda reprensión. Estos rigores paternales, bendito sea Dios, no me tocaron. Solo una vez en mi vida tuve de probar el amargo del láctigo. Con decir que fui el último de los hijos y además enclenca y enfermizo, se explica tal blandura, todos en la casa me querían, a cual más siendo yo el mimo y la plata labrada de la familia y mal podría yo corresponder a tan universal cariño, cuando todo el mío lo consagré a frutos. Al darme cuenta de que yo era una persona como todo hijo de vecino y que podía ser querido y creer, encontré a mi lado a frutos que, más que todos y con especialidad, pareció menos tener más destino que amar lo que yo amase y hacer lo que se me antojara. Frutos corría con la limpieza y arreglo de mi persona y con tal maña y primor lo hacía que ni los estrejones de la húmeda toalla me molestaban cuando me limpiaba esa cara de sol, ni sufría sofocones cuando me peinaba, ni me lastimaba cuando con una aguja y de modo incruento extraía de mis pies una cosa que no me atrevo a nombrar. Frutos me enseñaba a rezar, me hacía dormir y velaba mi sueño, despertábame a la mañana con el tazón de chocolate. ¿Qué más? Cuando antes del almuerzo llegaba de la escuela ya estaba frutos esperándome con la arepa frita, el chicharrón y la tajada. Lo mejor de las comidas delicadas en cuya elaboración intervenía frutos, que casi siempre consistían en chocolates y harina con serbón de brevas y longanizas, era para mí, válgame Dios y las industrias que tenía. Regaba a frecho al pie del naranjo, ponía en el reguero una batea recostada sobre un palito, de ésta amarraba una larga cabulla cuyo extremo cogía yendo a esconderse tras una mata de caña, a esperar que bajara el pinche a comer. Bajaba el pobre y no bien había picoteado cuando frutos tiraba y ¡zas! Debajo de la batea, el pajarito para mí. Cogía un palo de escoba, un recorte de pañete y unas hilachas y cose por aquí, rellena por allá, me hacía unos caballos de ojo blanco y larga crin con todos y riendas que ni para las envidias de los otros muchachos. De cualquier tablita y con cerdas o hilillos de resorte, me fabricaba unas guitarras de tenues voces y cátame a mí punteando todo el día y los atambores de tarros de lata y las cornetillas de abigarrada cola. Con grasejo para mí sin igual contábame las famosas aventuras de Pedro Rimales. Urde, que llaman ahora, que me hacían desternillar de risa. Transportábame a la tierra de irás y no volverás, siguiendo al ave misteriosa de la pluma de los siete colores y me embelesaba con las estupendas proezas del patojito que yo tomaba por otras tantas realidades, no menos que con el cuento de Sebastián de las Gracias, personaje caballeresco entre el pueblo, quien lo mismo ha hecho una trova por lo fino al compás de acordada guitarra que empunta alguno al otro mundo de un tajo y cuya narración tiene el encanto de llevar los versos con todo y tonada, lo cual no puede variarse, so pena de quedar la cosa sin autenticidad. Con vocecilla cascada y solo para solazarme, entonaba frutos unos aires del país. Diz que se llaman Corozales, que me sacaban de este mundo tan lindos y armoniosos que parecían respetadísimos eran en mi casa mis fueros. Pretender lo contrario, estando frutos a mi lado, era pensar en lo imposible. Que este muchacho está muy malcriado, decía mi madre. Que es tema que le tienen al niño, replicaba frutos. Que hay que darle azote, decía mi padre. Que eso sí no lo verán, saltaba frutos cogiéndome de la mano y alzando conmigo. Y ese día se andaba de hocico que no había quien se le arrimase. Y cuando yo le contaba que en la escuela me habían castigado, Virgen Santa, las cosas que salían de esa boca. Contra ese judío, ese verdugo de maestro. Contra mamá, porque era tan madre de caracol y tan de arracacha que tales cosas permitía. Contra mi padre, porque era tan de pocos calzones que iba y le metía unos sopapos a ese viejo mala entraña. Con ocasión de uno de mis castigos escolares se le calentaron tanto las enjundias a frutos que se puso a la puerta de la calle a esperar el paso del maestro. Y apenas lo ve, se le encara midiéndole puño. Y con enérgicos ademanes exclama. ¡Ah, maldito! Pusiste al niño como un nazareno. Mío había de ser. Pero, mira, a ti di arrancar esas barbas de chivo. Y en realidad parecía que al pobre maestro no le iba a quedar pelo de barba. El domine, que fuera de la escuela, era un blando céfiro. Quedose tan fresco como si tal cosa. Y yo me la saqué porque frutos de los diez de azote o férula. Me resarcía con usura dándome todas las golosinas que topaba y mimándome con mil embelecos y dictados a cual más tierno. Entonces no era yo el niño, solamente. Si no, granito de oro, mi reinito y otras cosas de la laya. En casa, el de más ropa que revelar era yo. Porque frutos se lamentaba siempre de que el niño estaba en cuero. Si empalagaba tanto a mi madre y a mis hermanas que, quieras que no, me tenían que hacer o comprar vestidos. No así tal cual, sino al gusto de frutos. De todo esto resultó que me fui abismando en aquel amor. Hasta no necesitar en la vida sino a frutos. Ni respirar sino por frutos. Ni vivir sino para frutos. Los demás de la casa, hasta mis padres, se me volvieron costal de paja. ¿Qué vería frutos en un mocoso de ocho años para fanatizarse así? Lo ignoro. Solo sé que yo veía en frutos un ser extraordinario, a manera de ángel guardián. Una cosa ya que no podía definir ni explicarme. Superior con todo a cuanto podía existir. Y venir a ver lo que era frutos. Ella, porque era mujer y se llamaba frutuosa rúa, debía de tener en ese entonces 60 años para arriba. Había sido esclava de mis abuelos maternos. Terminada la esclavitud, se fue de la casa a gozar sin duda de esas cosas tan buenas y divertidas de la gente libre. No las tendría todas consigo. ¿O acaso la hostigarían porque años después hubo de regresar a su tierra un tanto desengañada? Y cuenta que había conocido mucho mundo. Y según ella, disfrutado mucho más. Encontrando a mi madre, a quien había criado, ya casada y con varios hijos, entró a nuestra casa como sirvienta en lo de carguío y crianza de la menuda gente. Por muchos años desempeñó tal encargo, con alguna jurisdicción en las cosas de buen comer y llevándola siempre al estricote con mi madre a causa de su genio rascapulgas y arriscado, si bien muy encariñada con todos, allá a su modo y respetando mucho a mi padre, a quien llamaba mi amito. Mi madre la quería y le dispensaba las rabietas y perreras. Frutos había tenido hijos, pero cuando mi crianza no estaban con ella y no parecía tenerles mucho amor porque ni los nombraba ni les hacía gran caso cuando por casualidad iban a verla. Por causa de la gota que padecía casi estaba retirada del servicio cuando yo nací y al encargarse del Benjamín de la casa hizo más de lo que sus fuerzas le permitían, a no ser porque su corazón se empeñó en quererme de aquel modo no soportada toda la guerra que le di. Frutos era negra de pura raza, lo más negro que he conocido, de una gordura blanda y movible que tona como ella sola, sobre todo en los días de vena que eran los más, muy sacada de jarretes y gacha. No sé si entonces usarían las hembras como ahora, eso que tanto las abulta por detrás. Si lo usarían porque a frutos no le había de faltar y era tal su tamaño que la pollera de percal morado que por delante barría le quedaba tan alta por detrás que el ruedo anterior se veía balanquear, enredado en aquellos espundiosos dedos. De aquí el que su andar tuviese los balanceos y treguas de la gente patoja. Camisa con escota y volante era su corpiño. En primitiva desnudez lucía su brazo roñoso y amorcillado. Tapábase las greñudas pasas con pañuelo de color rabioso que anudaba en la frente a manera de oriental turbante. Solo para ir al templo se embosaba en una mantellina verduzca y a por el tiempo, a paseo o demás negocio callejero iba siempre desmantada. Pero eso sí, muy limpia y surcida porque a Pulcra en su persona nadie le ganó. Muy zamba y muy fea. No, pues así y todo tenía ideas de la más rancia aristocracia y así unas distinciones y deslindes de castas de que muchos blancos no se curan. No me dejaba juntar con muchachos mulatos dizque porque no me tendrían el suficiente respeto cuando yo fuera un señor grande. Jamás consintió que permanecíase en su cuarto aunque estuviera con la gota porque un blanco decía metido en cuarto de negra se emboba y se vuelve un tientagallinas. Iguales razones alegaba para no dejarme ir a la cocina y eso que el tal paraje me atraía, cuestión bucólica. Solo por noche buena podía estarme allí cuanto quisiera y hasta meter la sucia manita en todo pero era porque en tan clásicos días toda la familia pasaba a la cocina. Mi padre y mis hermanos grandes con toda su gravedad de señores muy principales se daban sus vueltas por allí y sacaban con un chuzo de la invierte cazuela ya el dorado buñuelo ya la esponjosa y retorcida ojuela o bien haciendo del mecedor revolvía en el pailón de natilla que revienta por aquí revienta por más allá formaba cráteres tamaños como dedales. Las horas en que yo estaba en la escuela que para frutos eran a sueto las pasaba esta en hilar arte en que era muy diestra pero no bien el escolar se hace sentir en la casa uso algodón y ovillo todo iba a un rincón. El niño era antes que todo solo el niño la ponía de buen humor solo el niño arrancaba risas a esa boca donde palpitaban airadas palabras y gruñidos admirada de este fenómeno decía mi madre este muchacho lo tendrá mi Dios para santo cuando de este niño hace de estos milagros al amparo de tal patrocinio iba sacando yo un geniacillo tan amerengado y voluntarioso que no había trapos con que agarrarme ahora me revolcaba dándome de calabazadas contra todo lo que topaba ahora estallaba en furibundos alaridos acompañados de lagrimones cuando no me daba por aventar las cosas o por border tía Cruz persona muy timorata y cabal al ver mis arranques se permitió una vez decir delante de frutos que el niño estaba falto de rejo más le hubiera valido ser muda a la buena señora frutos la hartó a desvergüenzas y le cobró una malcreencia tan grande que siempre que la veía resoplaba de puro rabiosa viendo los hilos que yo llevaba solía protestar a mi padre y hasta manifestaba con atos de zurra pero mamá lo aplacaba diciéndole con las manos en la cabeza no te metas por dios quien aguanta frutos y como de todo lo malo casi siempre me daba cuenta comprendí que por ese helado cogidos los tenía y me aprovechaba para hacer de las mías cuando veía la cosa apurada las prendía a asilarme en los brazos de frutos tomábamos camino del jardín lugar de nuestros coloquios y una vez allí como si estuviéramos en la luna a medida que yo crecía crecían también los cuentos y relatos de frutos sin faltar los ejemplos y milagros de santos y ánimas benditas materia en que tenía grande erudición e íbame aficionando tanto a aquello que no apetecía sino oír y oír las horas muertas me pasaban suspenso de la palabra de frutos que verbo el de aquella criatura mi fe y mi admiración se colmaron llegué a persuadirme de que en la persona de frutos se había juntado todo lo más sabio todo lo más grande del universo mundo su parecer fue para mí el evangelio palabras sacramentales las suyas narrando y narrando llególes el turno a los cuentos de brujería y de duendería y aquí el extasierse mi alma todo lo hasta entonces oído que tanto me encantara se me volvió una vulgaridad brujas eso si era la atracción de la belleza eso si merecía que uno le consagrara todita su vida en cuerpo y alma ser payasito o comisario me había parecido siempre grande oficio pero desde ese día me dije que payaso ni que nada como brujo no hay cuanto entendía por hazañoso por elevado por útil todo lo vi en la brujería las calenturas del entusiasmo me atacaron a fuerza de hacer repetir a frutos las embrujadas narraciones pude grabarlas en la memoria con sus más nimios detalles del cuento pasábamos al comentario coger brujas me dijo una vez este es lo más fácil no es más que agarrar un puñado de mostaza y regala por toito el cuarto a la noche viene la vagamunda y echar a pañar a pañar fruta en mostaza y a lo que está bien agachada pañando no es más que tirarle con el cinto de San Agustín y ahí mesmito queda enlazada de patimano enredada en el pelo un padrecito de la villa de Tunja cogía mucha sina y las amarraba de la pata de una mesa pero la cocinera del cura era tan boba que les daba huevo tibio y las malditas se embarcaban en la coca concia cuando a las brujas no se les pueden ni amentar coca y huevo porque al momentico se vuelven ojo de hormiga y se van ajá dije yo y como hacen pa caber pis replicó ante que se achiquitan en la coca y como se les da la gana maría santísima y no se pueden matar le pregunté eso sí pero al sigune y conforme si se les metió una cortada bienjonda se mueren pero como son tan sabidas ellas mesmas se meten otra y se empatan y vuelven a quedar buenas y sanas y matadas como hacen tan bobo no ve que ellas no se mueren del tino sino una que otra vez hay que tirarles a toda gana la primera cortada pa que queden ahí tendidas pero con el cinto de mi padre san agustín si no les valen más rullas y donde hay de eso rompí cinto dijo mi interlocutora con gesto de cosa dificultuosa eso es muy trabajoso conseguir tan solamente el obispo se lo empresta a los curitas jornales a malaya que mamá se lo mandara a prestar exclamé entusiasmado ave maría muchacho y que vas a hacer con cinto pues pa coger brujas y amarralas de los palos a pesar de lo difícil que era conseguir el cinto salí en busca de mi madre con la empresa allí era muy empecinada jugando al tute con otras señoras mamá le dije óigame un escuchito y poniendo mi boca en su oreja le expuse mi demanda con ese secreto susurrante de los niños las señoras que no eran sordas largaron la carcajada quítate de aquí empalagoso exclamó mi madre de dónde sacará este muchacho tanto embeleco salí rezongando y muy corrido en muchos días no pensé sino en cómo se conseguiría el cinto la brujomanía se me desarrolló con tanta furia que no hablaba sino del asunto quién te ha metido todas esas levas dijo una vez mi hermana mariana que era la más sabia de la casa no hay tales brujas esas son bobadas de la negra frutos no creas nada mentirosa mentirosa le grité furioso si hay si hay frutos me dijo y lo que dice frutos no puede faltar como si frutos fuera la madre de dios animal pecosa pecosa aullé envistiendo hacia ella con ánimo de morderla me detuvo cogiéndome por los molledos y estrujándome de lo lindo voy a contarle a papá dijo para que te meta una cueriza malcriado que ya no hay quien te aguante corrí llorando en busca de frutos y casi ahogado por el llanto alegrité al verla que te parece frutos que esa bomba mariana me dijo que no hay brujas que son cuentos que me metes ella hizo una cara como de susto me enjugó las lágrimas y cogiéndome de una mano con acasajo fuimos en silencio a sentarnos en un pollo detrás de la cocina vea mi hijito me dijo es muy cierto que hay brujas de que las aila hay pero no hay que creer en ellas mis ojos chenjutos debieron de abrirse tamaños tal fue mi sorpresa aquello no podía acomodarlo pero frutos lo decía y así tenía que ser hablamos de largo sobre el tema y como yo no perdía ocasión de desentrecijarla le pregunté y decime las brujas son gente que se vuelve bruja o es mi dios el que las hace no seas bobito mi dios no hace sino cristianos pero se vuelven brujas si les da la gana y también hay brujos no ha de haber pues los duendes no le he contado pues pero como no tienen pelo largo como las brujas no se encumbran por la región sino que huelan bajito y como se aprende a ser brujo guardó corto silencio y luego con aire de quien revela lo más íntimo me dijo a media voz pues la gente se embruja muy facilito la moda es que uno si unta bien un tau con aceite en todas las coyunturas se queda en la mera camisa y se gana a una parte alta y así que está uno encaramado a ver bien los brazos como pa volar y dice uno pero con harta fe no creo en dios ni en santa maría y vuelve a decir hasta que ajuste tres veces sin resollar y entonces se avienta uno por el aire y se encumbra a la región y no se cae uno ni bamba con tal que un uno esté bien hecho y se diga como es sentí escalofríos no debía de saber que el arrodillarse fuera señal de adoración que de saberlo viérame frutos de hinojos a sus pies me había hecho el hombre más feliz había hallado mi ideal esa noche cuando después de rezar me metí en la cama repetí en muy quedo no creo en dios ni en santa maría no creo en dios ni en santa maría y me dormí preocupado con esta declaración de ateísmo al día siguiente muy de mañana corría yo por los corredores con los brazos abiertos y repitiendo la embrujada fórmula mariana que tal oye grita mamá venga y verá las cosas que anda diciendo este ocioso pero mi madre no alcanzó a ver mi dicho porque antes de que llegara había yo atendido el vuelo a la calle camino a la escuela no sé por qué pero me dio reselillo de que mi madre me viera haciendo tales cosas a mi vuelta no salió frutos a recibirme fui a buscarla y a reclamar sus obsequios y por primera vez la encontré hecha la ira mala conmigo que mamá había ido a quedérsela a comer viva por las cosas que me contaba y enseñaba que yo tenía la culpa por y sin diario y que ya sabía que no volviera a jorobarla diciéndole que me contara cuentos porque así como era tan pico al almuerzo me dijo mi padre con una cara muy arrugada cuidadito amigo como se le vuelva a oír las cositas que dijo esta mañana le cuesta muy caro tales razones me desconcertaron amenazarme mi padre ponerme frutos casi en entredicho y precisamente cuando tenía tanto que consultarle quedarme sin saber a qué tenerme en lo del pelo largo en lo del aceite por tres días rogué a frutos que tan siquiera me dijera dos cositas prometiéndole no decir esta boca es mía andróminas inútiles no pude sonsacarle una palabra qué malas y lo peor era que eso que al principio no pasaba de un capricho me fue alborotando con el obstáculo que tornó en deseo en deseo apremioso irresistible ser brujo volar de noche por los techos por la torre de la iglesia por la región que me encargaran que me voy esta noche para Bogotá y que conteste mamá tráeme manzanas y que al momento vuelva yo con un gajo bien lindo acabadito de coger y cuando me incumbre serenito como un gallinazo tejado arriba si yo tenía que ser brujo era una necesidad si hasta sentía aquí abajo la nostalgia del aire por la gran pica pensaba que aquí en casa me recañan y que frutos ya no me cuenta nada yo sabré que hago y al primero que se embrujó quien le enseñó yo siempre consigo aceite man que sea de palma cristi pero ese cuento del pelo largo como las mujeres quien sabe aquí al rascarme la cabeza yo que desde el último amén del rezo hasta las seis dormía a pierna suelta tuve entonces mis ratos de velar en la excitación del insomnio veía sublimidades facilísimas de llevar a cabo dos veces soñé que en apacible vuelo giraba y giraba alto muy alto que divisaba los pueblos los campos allá muy abajo como dibujados en un papel Pepe Ríos hijo de un señor que vivió vecino a nuestra casa era mi compinche y al fin terminé abrirme con él y comunicarle mis proyectos en un principio no pareció participar de mi entusiasmo y me salió con el mismo cuento de que si había brujas pero que no había que creer en ellas lo que me hizo afianzar más viendo cuán de acuerdo estaba con frutos pero le pinté la cosa con tal fuego que al fin hubo de transmitírselo Pepe no era de los que se ahogan en poca agua su inventiva todo lo allanó mira me dijo mañana que hay salve la iglesia tengo que ir de monarcillo yo sé donde tiene el sacristán guardado el aceite y cuando vaya a vestirme le robo conseguite un frasco bien bueno para que lo llenemos y de pelo que hacemos le repuse porque la gracia es que volemos bien altísimo bajito como los duendes pa qué eso sí que lo pilao exclamó Pepe las muchachas de casa y mi mamá se ponen pelo y se lo robamos qué le hace que no sea pelo de nosotros enciendo largo y gulungue harto con eso hay este sí es el muchacho pensaba entre mí mientras abría la boca pasmado hasta hay qué tal se juntara con frutos al otro día en son de buscar un perico que dice que se nos había perdido invadíamos Pepe y yo las alcobas de las señoritas ríos rebujo por aquí ojea por más allá vimos con un espejo de gran cajón y en este una cata de cabello de todos los colores enredados y como en bucles unos otros trenzados y asegurados con cáñamo es otros lacios y flechudos cuales en ondas rizosas y bien pergeñadas el cual pelerío se hacinaba entre peines grasientos y desdentados peinetas desportilladas horquillas y otras cosas nada bonitas ni perfumadas un frasquito de tinta colorada me tentó y como fuese a echarle mano con mucha golosina me dijo pepe no lo cojas eso es de la chapa de mi mamá y hasta nos mata que pocos pelos le quedaron al cajón pero eso si me dijo al entregármelo esconde bien todo en tu casa y que no vayan a hueler nada ve que vos sos muy cuentero y si nos cogen no digas tampoco nada de lo que vamos a hacer eh vos si crees repliquéle con gran solemnidad mira no hay ni riesgo que yo cuente desde ese día se nos vio juntos y nada que le agradaba a frutos mi compañía con ese caifás como llamaba a pepe esa noche declaré en casa que no me acostaba sino cuando se acostara a los grandes porque iba a cumplir diez años y así fue para distraer mis veladas me pasaba cerca a la vela volteando como una mariposa quemando papeles o despavezando lo que incomodaba a mariana única que en casa me hacía oposición a mocoso decía ya ni han de noche nos dejan en paz anda acostarte sangre pesado mas yo me sentía entonces tan gratamente preocupado que solo respondía a tales apóstrofes sacándole la lengua y haciéndole viscos a moján gritaba mariana que si papá no te da una tolina yo si te cojo pero he de tener el gusto de amansate aumento de viscos doña rita madre de pepe asistía con sus hijas a la lotería que se jugaba en casa algunas noches y pepe no faltaba pero desde nuestra alianza dejaba este las delicias del apunte para irse conmigo así a nuestras anchas pudimos concertar el plan la elevación quedó fijada para el domingo siguiente por la noche faltaban dos días que expectación aquella hasta la gana de comer se me quitó hasta frutos que en esas le atacó la gota se me olvidó en que un día sandarán decía con aire de mal agüero cuando pasábamos cerca de su cuarto al fin ese domingo tendenciado amaneció desde las 12 ya estábamos en el solar de casa apercibiéndonos para arreglar los cabellos un forro viejo de paraguas que pudimos arbitrar nos sirvió para pergeñarse en dos peluquines que como dios nos dio a entender aseguramos con cera negra y con amarradijos de cabulla terminada la grande obra verificamos la prueba ante el espejo de mariana que fue sacado clandestinamente que bien nos quedaban cual luengos nos caían los mechones convinimos no obstante que más que brujos nos parecíamos al grande hojarasquín del monte guardamos todo con gran cuidado y nos salimos a la calle a disimular pero de eso si devorados por dentro después de angustiosa espera apareció por la noche Pepe con su madre y no bien la lotería se estableció como pajaritos para el solar trabose entonces reñida disputa sobre cuál sería el punto a donde debíamos trepar para atender vuelo Pepe decía que sobre el horno que estaba en el corredor del solar yo que sobre la tapia del corral alegando que el horno no era bien alto y que como estaba bajo tejado se torcía el vuelo y no podíamos encumbrarnos al fin nos decidimos por el chiquero que reunía todas las condiciones de él volaríamos al alto de las piedras que domina el pueblo por el sur y del alto a la región la elevación debía ser simultánea aunque hacía luna llevábamos cabo de vela y encendido este principiamos en el comedor el brujístico tocado colgados que fueron de un palo los vestidos de drill remangadas las camisas tomamos sendas plumas de gallina y principió la unción válgame Dios y que fluvios los de aquel aceite agotado el frasco y luego que las coyunturas nos quedaron hechas un melote nos colocamos la rebujinha de cabellos asegurados con barboquejo de cabulla trémulos de emoción salimos solar abajo con la bizarría de acróbatas que salen al circo saludando al público en lo más remoto del solar allá tras el movible follaje del platanar al principiar un declive que llamábamos el rumbón estaba el chiquero de recios palos y techumbre de helecho desaguaba por la pendiente aquella formando cause de negro y palúdico fango que fertilizaba los lulos las tomateras el barbasco allí nacidos espontáneamente amenazantes por demás fueron los gruñidos con que a manera de protesta nos recibió el cerdo cuando en tan desusadas horas vio invadidos sus dominios pero nosotros proseguimos impertérritos haciendo caso omiso de tales roncas adelantándomele a pepe no paré hasta poner el pie en el último travesaño allí apoyado en uno de los palos que sostienen el techo cual otro girartot con su bandera me detuve un segundo mis ojos abarcaban la inmensidad toda la fe que atesoraba la gasté entonces y con voz precipitada por temor de faltar al precepto con un resuello intempestivo dije no creo en dios ni en santa maría no creo en dios ni en santa maría no creo en dios ni en santa maría y me lancé cosa rara en el vértigo me pareció no volar hacia el alto sentí frío no sequé en la cabeza y nada más abrí los ojos alguien que me cargaba tendióme en una tarima algo como sangre sentí en la cara me miré estaba casi desnudo y elodado por el desorden de los muebles por las tablas y fichas de la lotería dispersas por el suelo por los regueros de maíz por el movimiento de alarma sospeché lo que pasaba una ráfaga glacial me heló el corazón cerré los ojos para no verme para no presenciar no sé qué espantoso que iba a suceder toñito antoñito se apurrió está herido preguntaban sentí que me tocaban que me acercaban la vela no es nada no es nada clamaban no fue nada es que está aturdido abra los ojos antonio antoñito cálmese cálmese misianita no es nada un ruido como chasquido de dientes me llegó al alma abrí los ojos y vi mi madre estaba tendida en una butaca con los brazos rígidos los puños contraídos y apretados la cara lívida torcida hacia un lado los ojos en blanco la nariz ensanchada como buscando aire anhelaba gritar y se quedaba seca agitada por opresora convulsión unas señoras la tenían la rociaban la friccionaban la hacían aspirar esencias mis hermanas lloraban salté de la tarima prorumpiendo en gritos mamita mamita no tiene nada vociferaron no tiene nada no está ni descompuesto cómo fue eso por dios cómo se puso así pero si se hirió la cara toñito no se rime que está imposible horrorizado fui a huir me atajaron en la puerta con un plantón de agua tibia la cocinera me paró en medio del humiante baño sin que yo tratara de hacer resistencia quitóme la inmunda camisa y así hecho un atar automático principió el lavatorio ayudada de unas señoras eh pero en qué se cayó este niño que esto no despega dijo una si está apestado replicó otra tapándose las narices y haciéndose extremos de asco traigan jabón a ver si esto sale pronto la pelota de jabón de la tierra corrida por hábil mano untó todo mi cuerpo pues mis queridas exclamó la enjabonadora esto es aceite de higuerilla y no cosas del chiquero pues verdad pues verdad repitieron las demás eh pero cómo puede ser eso del platón fui trasladado a la tarima y me enjugaron con una colcha mariana ya sosegada trajo camisa e iba a vestírmela cuando con gran tropeel se llenó la pieza de gente mi padre venía allí se mató preguntó con voz que nunca le había oído sin esperar respuesta salió no había transcurrido un segundo cuando volvió traía una soga no le vaya a pegar pero rompen mujer y les voces pobrecito dice la del jabón qué culpa tiene él es una injusticia papá véalo herido plañé a las de casa papá no atendió se acercó a mí y cogiéndome de un brazo con una mano levantó con la otra en un extremo de la soga y dijo trémulo te he tolerado todas las que has hecho pero con esta se llenó la medida tomaba gamudo para que aprendas y la soga corrió en mis carnes un grito como aullido de animal resonó en la pieza le era frutos que entraba mi amito mi amito gimió tratando de cogerle la soga interponiéndose entre él y yo mi amito por dios no le pegue por los clavos de cristo y se arrodilla le abraza las piernas casi lo tumba él no tiene culpa no tiene no tiene mi padre la rechaza pero frutos se pone en pie y saltando hacia mí me envuelve en sus faldas vieja bruja grita él arrancándole el pañuelo y cogiéndole de las greñas lárgalo o te mato la arrastra con una mano mientras que con la otra me saca del envoltorio quítenme la que la mato vocifera con coraje ella se endereza y como un fardo se va de espaldas contra el entablado suelo lanzando extraños sonidos él entonces toma la soga como la vez primera y contando uno dos tres hasta doce va asentando azotes sobre mi desnudo cuerpo que se zarandea como maniquí colgado no lancé un hay yo que ponía los gritos en el cielo porque una mosca se me asentara fruto seguía en el suelo retorciéndose de repente se levanta y torna a caer en impúdica rebujinha cerravuelca haciendo apartar la gente y tropezando con los muebles algunos van a cogerla y los rechaza a puñetazos a patadas y mordiscos pudo entonces articular con voz espantosa déjeme que ahora mismo me largo de esta maldita casa todos los hombres la acometen y remolinándose en apretada lucha en que se sentían respiraciones de cansancio y traquetear de huesos logran sacarla al corredor en el desorden pude verla y se me antojó no obstante mi amor a ella cosa diabólica estaba desgreñada con los ojos crecidos y sanguinolentos echando espuma por la boca el médico entra me examina declara no haber fractura ni dislocación de hueso ni cuerda encaramada tocóme el rasguño de la mejilla sacó un instrumento y sin dolor extrajo del rasguño aquella pequeña astilla de palo me dio a tomar un vesbitrajo que tenía aguardiente tomó una copa puso en ella un papel encendido y asentándome en la espalda la fue corriendo inflamándome inflándome las carnes en dolorosa tensión manos femeniles empapadas en aguardiente alcanforado frotaron mi cuerpo y por último pegaronme en varios puntos pingos de trapo mojados en una agua amarillenta aún no habían terminado esas faenas cuando se oyeron pasos precipitados acompañados del crujir de almidonadas doña rita apareció en la puerta traía en las manos uno de los peluquines de marras vengo muerta de pena exclamó sofocada haciendo visajes allá le hice a dar de ríos una cueriza que el bandido vean las cosas de estos diablos y exhibió la peluca pues no estaban de brujos y esto fue lo que se pusieron en la cabeza disque pa' volar que le parece el pelo que teníamos pa' la cabellera de jesús nazareno todos se agruparon para examinar la cosa prorumpiendo en mil extremos de admiración también el doctor tomó el peluquín en las manos riendo a carcajadas ame maría doctor siguió doña rita pues no ve un milagro patente fue que estos enemigos no se hubieran desnucado que le parece doctor adentrarse de aquel chiquero tan alto y aquel rumbón la fortuna que cayó entre el pantanero y que se enredó en una mata que si no tiesito lo levantaban del zanjón estábamos jugando la lotería muy a gusto me acababa de cerrar por las tres pelotas cuando doctor oímos que aquel mío grita corran que antonio se mató le aseguro doctor que me quedé muerta corrieron todas con las velas cuando un rato no lo traen en guandos con la mera camisita con porquería de chiquero hasta los ojos chorreando sangre muertecito muertecito mismamente el mismo se escapó porque como está naragán no se atrevió a volar primero pero que le parece doctor que tuvieron cara a los indinos de empercarse todos con aceite de higuerilla que le robaron al sacristán dice que es preciso para ser brujos pero así bien untado se chupó su buena acueriza no le digo si estos muchachos de hoy en día prenden como el patas no es con el patas rompe mi padre desde el cuarto vecino saliendo a la escena no es con él este diablo de negra frutos que ha tolerado Anita es la que los ha metido en esas y no crean ustedes que este niño escapa pueden morir de las consecuencias el cimbronazo debió ser horrible el peligro es muy remoto y el caso no se presenta alarmante repuso el esculapio tanto es así que no he tenido que apelar a un tratamiento enérgico ojalá así sea dijo mi padre pues si agregó la maldita negra es la de todo desde que me llamaron y supe que la caída había sido del chiquero todo lo adiviné y a él se había chupado su regaño contó entonces lo del ensayo de vuelo por los corredores y lo de las palabras aquellas aclarado el misterio llovieron las admiraciones y repreguntas estas pláticas me sacaron del sonambulismo me sentí el hombre más desgraciado que le hace que me muera me decía siempre que frutos me engaña con mentiras siempre que es tan mala siempre que uno no puede volar así como así mamás se murió porque la creía muerta así como así papá me ha pegado con rejo delante de tanta gente así como me han desnudado siempre que Pepe es tan traicionero que contó sentíame como si todos los resortes de mi alma se hubiesen roto sin fe sin ilusiones cerraba bien los ojos para irme muriendo y descansar pero no tristezas espantosas pasaban por mi cabeza exhalaba hondos suspiros muy tarde cuando ya se había ido casi toda la gente me dormí más me valiera velar cosas horribles y extravagantes estremecieron mi espíritu veía frutos que volaba que se reía de mí haciéndome contorsiones oía que las campanas doblaban tristes muy tristes en esa vaguedad de los sueños aspiraba el olor del ciprés de luces ardiendo y veía a mi madre en un ataúd negro muy negro luego estuve en un pantano sumergido hasta el pescueso quería gritar y no podía al fin merced a extraño impulso pude salir lancé un grito y desperté temblando con el cabello parado y empapado en frío sudor había luz en la pieza mi madre teniéndome de las manos me sacudía toñito toñito me gritaba no se asuste mi hijito es una pesadilla mamá viva pensé todavía estaré soñando me tomó como un chiquitín y estrechándome contra su pecho me besó la frente y me dijo llorando no ve mi hijo las cosas que hace para que papá lo castigue y si se ha matado que había hecho yo y seguía llorando mamita querida usted no se ha muerto no es cierto que no no mi hijito no ve que estoy aquí con usted eso fue que me dio la pataleta del susto pero ya estoy aliviada tome otra vez la pócima que dejó el doctor está muy sabrosa sí estaba viva incorporó incorporéme para recibir el vaso y vi que mi padre estaba sentado al extremo de la cama también lloraba me pasó la mano por la frente me tomó el pulso y dijo muy triste tiene mucha fiebre pero mucha fue a despertar al doctor que se había acostado en la pieza contigua me dieron unas gotas en agua azucarada sosegué por completo y lloré mucho pero lloré con alegría seis días estuve en cama oyendo a doña Rita y a las visitas los comentarios ya cómicos ya tristes de mi propia aventura por ello supe que frutos se había ido de casa y que había mandado por los corotos esto que el día antes me hubiera trastornado me fue indiferente don calixto muñetón lumbrera del pueblo que arengaba siempre los 20 de julio y cuando venía el obispo que leía muchos libros y que compuso la novena del niño dios vino también a visitarnos sin ser 20 de julio se dejó arrebatar de la elocuencia a propósito de mi caída disertó sobre las grandezas humanas poniendo verdes a las gentes orgullosas y al fin se planta en pie toma en su siniestra su bastón de guayacán levanta la diestra a la altura de su cara como manecilla de imprenta y como quien resume se encara conmigo con aire patético y dice si mi amiguito todo el que quiere volar como usted chupa ¡Gracias! ¡Gracias!